10 INCREÍBLES INVENTOS QUE SON DEL SIGUIENTE NIVEL El mundo se mueve a un ritmo enloquecedor. A veces cuando pensamos que hemos conseguido mantener el ritmo de las innovaciones tecnológicas, descubrimos toda una serie de inventos increíbles. Hoy vamos a repasar algunos de esos sorprendentes inventos. 10. BLOPS DE AGUA En los últimos 40 años, el cambio climático se ha acelerado. Muchos científicos afirman que esto es nuestra culpa. Al fin y al cabo, la actividad industrial humana ha aumentado mucho. La industria china y Taiwán sigue construyendo más fábricas. Acciones como esta, aunque tienen sus beneficios, seguramente empeorarán la crisis climática. Una forma para detener esta crisis es que los humanos dejen de usar tanto plástico. El plástico puede parecer inofensivo, pero los residuos son muy difíciles de eliminar y acabamos arrojando gran cantidad a los océanos. Sin embargo, un asombroso invento puede hacer que reduzcamos su uso. ¿Cómo? Pues eliminando el uso de botellas de agua, por supuesto. ¿Y cómo será posible? Creando unas comestibles. Se llamarán blobs de agua porque se asemejarán a las gotas. Es creación de Skipping Rock Slab, un equipo de estudiantes de la RCI y el Imperial College de Londres. El agua se presenta como una gota que está encerrada en una membrana comestible hecha de un extracto natural de algas que se descompone, si no se consume, en 4 o 6 semanas. Además, tiene un nombre genial. Se llama Wuhu. Ese nombre suena apropiado para una gota de agua comestible. Número 9. Globos espaciales. En estos momentos, la comunidad espacial está en plena efervescencia. Y eso es algo estupendo, porque nadie se ha preocupado por el espacio en los últimos 40 años. Una vez que Estados Unidos llegó a la Luna y volvió, todo el mundo dejó de preocuparse por el espacio. Es fácil ver por qué la gente pasó de prestarle atención al espacio para pasar a otras cosas, como los videos de gatos en internet, por ejemplo. La razón es que la exploración espacial y el desarrollo de cohetes son caros. Afortunadamente, este invento está a punto de hacer entender a los cohetes de manera fácil y mucho más accesible. Zero Two Infinity y Worldview Enterprises son dos ambiciosas empresas que esperan utilizar cápsulas presurizadas encertadas bajo los globos de helio para llevar a los turistas al espacio. Así es, globos que suben directamente al espacio. ¿No sería magnífico? ¡La aventura! Si es comercialmente viable, promete ser muy barata, ya que ambas empresas cobrarán solo unos 100 mil dólares por llevarte al espacio y volver. Ahora bien, 100 mil es mucho dinero, pero es mucho menos de lo que la gente habría imaginado que costaría ir al espacio hace años. Número 8. Despertadores de alfombra. ¿Te cuesta despertarte por la mañana? Si es así, no te preocupes, seguro que no eres el único. Por ejemplo, a mí lo que más me cuesta es irme a la cama, pero cuando despierto me cuesta salir. Es una cruel ironía de la historia de mis mañanas y mis noches, aunque también de muchos. Pero parece que eso puede llegar a su fin con estos despertadores para alfombras. Entonces, ¿cómo funcionan estos relojes? Me alegro de que lo preguntes. ¿Qué puedes hacer cuando suena tu alarma? ¿Dormir, verdad? Tal vez una o dos veces y antes de que te des cuenta, solo tienes 30 minutos para ducharte, vestirte y desayunar antes de ir a trabajar. La alarma de la alfombra evita todo eso porque no se desactiva hasta que pongas un pie sobre ella. Para cuando lo hagas, ya estarás listo para trabajar. Y si no lo estás, puede que necesites que una banda de música toque en tu ventana para despertarte. ¿En serio? ¿Simplemente no hay esperanza para ti? Número 7. Hyperloop. El Hyperloop no es tanto un invento como un concepto. Y a veces, los inventos más emocionantes surgen de los conceptos más ridículos. Parece que este será el caso, ya que el Hyperloop es un invento de ensueño del multimillonario tecnológico Elon Musk. El Hyperloop será un vehículo similar a un tren que se desplaza por los tubos con una fricción mínima a una velocidad de 965 kilómetros por hora, capaz de cubrir la distancia de San Francisco a Los Ángeles en 35 minutos. Para ponerlo en contexto, un vuelo de San Francisco a Los Ángeles tarda aproximadamente una hora y 15 minutos. Eso significa que el Hyperloop sería unas dos veces más rápido que un avión. ¿No sería una locura? Pero como todos hemos visto, esto no sería nada para Elon Musk. Pensamos que construir un auto eléctrico relativamente barato sería una locura. Y lo hizo. Pensamos que construir un cohete reutilizable sería una locura. Y lo hizo. Así que, ¿crees que este invento se hará realidad en los próximos años? Número 6. Lente de contacto que puede hacer zoom. Al inicio de nuestra civilización, no teníamos una solución para las personas que no podían ver bien. Pero a medida que avanzamos, inventamos los primeros lentes. Y desde entonces, no hemos mirado atrás. Hemos llegado a inventar la cirugía ocular con láser e incluso crear lentes de contacto de aspecto natural. Pero parece que aún no hemos dejado de inventar. Este es un lente de contacto que no solo permite ver bien, también hace zoom. Así es, se trata de una lente que permite hacer zoom en los objetos. No sé a ti, pero esta lente se parece mucho a algo que esperaría que saliera en una película de ciencia ficción, no de la informática y la ingeniería moderna. El lente fue creado por científicos de la Universidad de California. Lo más destacable es que también sigue el movimiento de tus ojos y puede hacer zoom con solo parpadear. El parpadeo es muy específico, porque no querrías hacer zoom en algún lugar parpadeando al azar. Seguro que te preguntas cómo funciona. Déjame decírtelo de forma muy gratuita. Un video de 10 minutos no será suficiente para explicarte adecuadamente toda la ciencia que se ha utilizado para fabricarlo. Sin embargo, podría darte una idea de cómo funciona. En resumen, los científicos que han fabricado el lente han medido la señales electrooculares que se generan cuando nuestro ojo se mueve y han creado un lente biométrico que puede responder a esos impulsos. Y al igual que el lente de una cámara, éste también puede cambiar la distancia focal en función de las señales generadas. Número 5. Conducción autónoma. Lo sé, lo sé. Llevamos mucho tiempo con esto. Desde que los autos se han generalizado, la gente se ha hecho la pregunta, ¿cuándo podremos conducir sin conducir? Los autos que se conducen solos parecen ser la solución, pero toda la industria del automóvil se ha esforzado al máximo para que esa solución sea viable. Hasta ahora ha fracasado, pero parece que la última palabra la tendrá BMW. Ahora están planeando lanzar un vehículo autónomo de autoconducción que seguramente será del siguiente nivel. Número 4. Espejo inteligente Panasonic. Hemos oído hablar de los teléfonos inteligentes, de los relojes, de los televisores y creo que ahora incluso hay zapatos que se atan. Y aquí tenemos otro artículo inteligente. Un espejo inteligente. Así es, ¿estás cansado de dar golpecitos en una pantalla? Ha llegado el momento de tocar un espejo. Este increíble invento de Panasonic es un portal directo al futuro, ya que incorpora la idea que se ha utilizado en varias películas de ciencia ficción. ¿Cómo funciona? Funciona con Nia, por lo que puede mostrar todos tus signos hospitales cada vez que te pongas delante de él. Estos signos incluyen el peso, el porcentaje de grasa corporal e incluso la altura. Basándose en esta información, puede recomendar los pasos que tienes que dar para mantenerte sano y puede ayudarte a preparar tu calendario con actividades de salud. Para que el espejo tome tu lectura, tendrás que colocarte en una báscula eléctrica frente a él. Una vez que lo hagas, medirá tu salud. Número 3. Traje de Iron Man Si has visto Iron Man, sabrás que Tony Stark no es nada sin su traje. Si le quitas el traje, es Jeff Bezos pero con pelo. Y con mucho más dinero. Lo que hace que Stark sea Iron Man es un multimillonario traje de Iron Man. Y ese traje o algo que se le parece ya está inventado. Así es, dentro de poco podremos tener un mini Iron Man volando por los cielos. Lamentablemente, aún no se ha fabricado un conjunto completo de Iron Man, pero se ha podido hacer un exoesqueleto que funciona igual. Estos exoesqueletos se pueden utilizar para múltiples cosas, pero sobre todo se utilizan para dar a los soldados habilidades adicionales. Por ejemplo, con este invento, un soldado normal podría correr un poco más rápido y golpear un poco más fuerte. Aparte de eso, también podrían utilizarse para ayudar a los discapacitados a ir de un sitio a otro. Número 2. Biofrigorífico. ¿Sabes cuánta energía consume tu refrigerador? No sé qué tipo de frigorífico tienes en tu casa, pero si es del tipo estándar, lo más probable es que consuma demasiada energía. ¿Y si descubres que hay una solución y que esa solución no solo te ahorra dinero en gastos de electricidad, sino que también es bastante ecológica? Presentamos la nevera BioRobot. Este artilugio fue inventado por un diseñador chino llamado Yuri Dimitriev y es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la innovación se une a la tecnología. El BioRobot Refrigerator es un dispositivo de energía cero que utiliza una sustancia especial inodora y no pegajosa parecida a un gel que puede enfriar los alimentos. Así es, para enfriar los alimentos todo lo que tienes que hacer es colocarla en el gel y sacarlos cuando los necesites. Lo mejor de la nevera es que puede colocarse de la forma que quieras, no importa si lo quieres en vertical u horizontal. ¿Qué alimentos crees que se pueden guardar en este refrigerador? Número 1. Invención de Flavio Carvalho. Este brillante experimento en bucle que ves aquí fue creado por Flavio Carvalho. Forma parte de lo que Flavio llama sus experimentos trazadores, que no son más que un montón de animaciones en bucle de la máquina trazadora que fue creada en 3D. Hay muchas muestras de esta animación, y esta es solo una de ellas. Para ver más animaciones impresionantes como esta, tendrías que visitar su página en Behance. Según Flavio, obtuvo la inspiración para estas animaciones cuando visitó Tokio en 2018. Sinceramente, me gustaría saber cómo ese viaje le inspiró para crear estas animaciones. Pero diría que esta en particular refleja la sensación y el estado de ánimo de Tokio como ciudad. ¿No se ve muy bien? ¿Qué invento te parece realmente innovador? No olvides darle a los botones de me gusta y suscribirme. Adiós y recuerda mantenerte a salvo.